En izquierda, tres en paralelo, izquierda, izquierda, libre, a la derecha, derecha, libre, yo estoy vivo, yo estoy vivo, no venga, 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 vamos, vamos, estamos vivos, vamos, ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Adelante, adelante! ¡Cuidado! ¿A dónde va, no? Slow down 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro, acción, derecha! ¡Puta, él a lanzado! ¡Sacrase, ya! ¡Oh, estoy marquilloso! ¡Oh, sí! ¡Sacrase, acrase, acrase! ¡Atrájase, acrase, 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 acrase... ¡Le jaune sort pas! ¡Le jaune sort pas! ¡No, no, 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 no! ¡Mélaun! ¡Mélaun! ¡Y a des frappes! ¡Mélaun! ¡Mélaun! ¡Y a des voitures qui roulent pas droit, la! ¡Mélaun! 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 ¡Y a des leaders qui vont mettre déjà un tour à tout le monde! ¡Mélaun! ¡Grenaun! Green Green 57.192 You're in the top ten Car outside Still there Still there, hold your line Big crash, no caution There's a caution Red 9 is still on the inside Car up high, still there Oh, we're all gonna die Outside, clear Oh my god I think I shit my pants He just heard me, I'm protesting his ass He's gonna protest Okay, he's getting protested again That's fine Sounds good I'm protesting him Sounds good Cause he did that for what happened earlier today When he blocked me to the inside wall And he turned me because he's okay Sounds good buddy Let's see what Nim has to say about that I already had to send something else earlier Or anything So You